Dicen que el tiempo de Dios es perfecto y hoy nos sentimos más felices que nunca. Hoy descubrimos que vamos a ser papás. Sé que muchos están igual de felices que nosotros. Y si fuiste de los que te preguntaba si íbamos a tener otro bebé o nos estábamos demorando, los invito a que se queden hasta el final para que conozcan la verdadera historia. Toda esta historia comenzó en octubre, donde por fin, creo que fue más parte mía, donde tomé la decisión de por fin me siento preparado de alguna manera para ser papá de nuevo. Siento que Valentina siempre estuvo lista de alguna manera, pero la razón por la que yo decidí tomar mi tiempo para obtener nuestro segundo fue porque primero tuve a mi primer hijo, el cual todas las expectativas mías fueron niñas y tú fues niño, nunca tuve hermanito. Así que mi hijo ha sido de cierta parte, me ha enseñado lo que es ser un hermanito y me enseñó a ser papá al mismo tiempo. Y creo que al principio de nuestra relación siempre dijimos, ah, este, cuando tengamos el primero vamos a tener el segundo rápido para que se críen juntos. Tan pronto que en Ciel nace, este, me enfoqué tanto en él y en darle todo el cariño, todo lo que necesitaba, sin contar que descubrimos que lleva una cantidad de gastos grandes y siento que de alguna manera me enfoqué mucho en el crecimiento del nene, que tan solo cerré los ojos, los abrí y ya el niño hoy tiene ocho años. Pero de mi parte yo siempre quería un hijo rápido. Cuando yo estuve acá en Ciel, yo siempre decía, yo quiero mi otro hijo rápido porque quiero que crezcan juntos y no quiero que pasen mucho tiempo. Pero Kenny siempre decía que no, que después yo no tenía otra opción. Ajá, entonces, en octubre. Pero una noche. Ajá, en octubre llegó una noche donde yo me acerqué a Valentina y le dije, yo creo que yo estoy listo para ser papá. Y yo creo que tú no estabas esperando esa... No, nunca, yo estaba en chac. No, eso era una cosa que no se estaba esperando y... Nosotros habíamos hablado de que íbamos a tener otro hijo, pero dentro de tres años más. Y un día así de la nada. Yo hasta le pregunté, ¿tú estás jugando? Y yo no le creía al otro día, yo le dije, ¿tú estás bien? Sí, entonces, después de ahí, pues, empezamos a tratar. Yo estuve súper feliz porque pensé, en mi mente siempre estuvo el factor de que vamos a tratar este mes y ya yo sé que el mes que viene vamos a ser papá y ya yo estaba feliz cuando empezamos a tratar. Ajá, pero por mi parte yo le decía a él que eso no es así de fácil. Nosotros no íbamos a tratar ahora y el otro mes ya yo iba a quedar en embarazo, pero él no lo veía así. Ajá, así mismo. Entonces, para mí yo siempre tuve alguna cierta ignorancia en ese lado porque siempre dije, ah, no, tranquila, todo positivo, todo en mente. Incluso el otro día él me besaba la barriga como si yo estuviera en embarazo y yo le decía, no, eso no es así de fácil. Puede que sí, hay gente que tiene suerte que queda en embarazo el mismo, pero hay gente que le toma tiempo. Incluso yo buscaba en Google y decía que el promedio es un año tratando. Tratando. Pero él no lo creía. No, pues, para mí, ya, después que nos acostamos, me acuerdo que el otro día me levanté y yo, ah, vamos a ser papás bien alegres y todo, sin pensar en mi mente que iba a ser un proceso sumamente largo. Luego llegó noviembre. Seguía la alegría de nosotros de cierta manera, pero Valentina cayó en el periodo. Pero yo estaba tranquila porque yo sabía, yo se lo dije a él, esto va a tomar un poquito de tiempo. Eso en mi mente yo estaba relajada, que estaba preocupada, era aquí el Señor. Sí, yo siempre, este, yo dije, ah, ¿qué está pasando? Como que, en ese, como era tan ignorante en el, en el, en ese tema, pues, yo pensé que iba a ser así de rápido, al cual me encontré que no, entonces, pero no hubo, no hubo preocupación ninguna. Todo fue, todo lo contrario, me senté con Valentina, le hice preguntas, este, me alimenté de información sobre temas complejos como ese, sobre qué está pasando, qué necesitamos hacer, cómo podemos lograr hacer esto, pero no hubo una conversación preocupante. Era, flow, vamos a alimentarnos de información. Y así pasamos el mes de noviembre. Diciembre. Querido, diciembre. Estábamos normal, yo siento que noviembre no nos afectó tanto, ya que, de cierta parte fue más a mí, porque nos pasaron cosas que pensé que no iba a pasar, como el proceso de, de que al embarazo iba a ser tan largo. En diciembre, pues, ya, todo, desde que tomé mi decisión, mi mente siempre estuvo positivo en que, este mes sí, este mes sí. Siempre estuvo, de cierta manera, eso, pero en diciembre, pues, volvió a caer la administración. Bueno, yo todavía estaba tranquila, porque yo sabía que era un proceso largo, y yo sí tenía mucha información, porque yo todos los días buscaba en Google, pero, en cierto lado, me afectaba un poco, porque uno, cuando uno empieza a tratar, uno siempre quiere que llegue el momento, uno no quiere esperar tanto tiempo, porque, como decía en, yo siempre busco en Google, decía que si uno se obsesiona mucho con eso, es un problema para poder tener un hijo. Así que diciembre fue, para mí, fue un mes de, vamos a buscar información de cómo quedar en embarazo. Siento que el mes de diciembre me enfoqué más en Google, en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Fue otro nivel de información, ya que me nutrí de ciertas cosas, y ciertos, no atajos, pero cosas que tenía que saber a la hora de tratar de quedar embarazado. Así que, ese mes fue normal, todavía no hubo cierta preocupación, solamente buscando opciones, de cómo, la verdad, creo que sí, creo que fueron buscando ciertos atajos para quedar en embarazo más rápido. Eso era mi enfoque en ese momento. Luego, llegó enero, en este mes empezamos a ir a las farmacias a buscar remedios, que nos ayudaran con la, con el proceso de fertilización, creo que se dice. Encontramos unas pastillas que eran para él y para mí, pero cuando me puse a buscar en fondo las pastillas, no me funcionaban a mí, porque yo siempre he sido muy regular con mi periodo, a mí siempre me llegaba el mismo día. O sea, prácticamente eso era para ayudarte con la ovulación, o sea que yo no tenía problema en eso, no sabíamos cuál era el problema. Ajá, en ese momento, como ella dice, fuimos a buscar estas pastillas, el cual ya, de cierta manera, empezó a sembrar la semilla de la preocupación, ¿no? Entonces, fuimos a tiendas donde podemos buscar ciertas opciones para personas que están teniendo problemas. Recuerden que estábamos, de cierta manera, ignorantes en ese tema, a pesar que teníamos un hijo. Pero buscamos esta opción donde eran dos pastillas, una para la mujer y otra para el hombre. La de la mujer era para ayudar en la ovulación o la fertilización, ¿no? ¿Se dice? Ovulación, ajá. Para ayudar para la ovulación. Y en la del hombre, pues, ayudaba a que el, pues, el sea más reproductivo o el semen, pues, de cierta manera, se fortalezca, o sea, más fuerte, una vuelta así. Pero dos días después, este, Valentina se puso a buscarle en la página oficial de las pastillas, que no vamos a decirle el nombre, y recibían muchos malos comentarios sobre la mujer, ¿no? Ajá, sobre las mujeres que no tienen problemas con el periodo, que son regulares. Ajá. No era una buena opción para... Ajá, entonces, para los hombres lo que hablaba siempre era como que lo usaban de alguna manera de suplemento diario, que no afectaban en nada ni nada. So, Valentina tomó... Yo las dejé de tomar y él sí las siguió tomando. Ajá, so, Valentina dejó de tomar las pastillas. No hubo problema en el... no hubo cambio en el cuerpo. Y, pues, yo creo que yo no me las terminé el pote, no creo. ¿O sí? Eh, no, pero te lo tomaste casi completo. Ajá. Y así, este, pasamos enero. Luego de enero, obviamente, llegó febrero. Y cuando pensábamos que por fin ese mes era el día, no lo fue. Yo que era la más tranquila y sí ya me empecé a preocupar demasiado, porque ya octubre, noviembre, diciembre, enero... Volvió en febrero a caer en periodo. Ya iban a ser cinco meses y ya yo me empecé a preocupar. Empecé a buscar en Amazon cosas que me ayudaran con la ovulación. Encontré un... es algo que trae puros test, que son como test de embarazo. Y uno los empieza desde el día primero. Uno orina y ahí te dice qué fértil tú eres. Cuando eso está bien rojo, se supone que ahí tú tengas relaciones y ahí tienes más posibilidades de quedar en embarazo. Más bien con 50 pruebas de embarazo para que tú empieces a hacerte una prueba siete días antes de que caigas en menstruación. Y yo me lo empecé a hacer y tú sabes, todo funcionaba. Los días más rojitos yo trataba con él. Ajá. Y ahí la verdad yo pensé que iba a funcionar porque prácticamente me está dejando saber cuándo era mi día más fértil. Ya. Y ojo, ojo, que no lo hemos dicho en los meses pasados. Cuando desde el día que empezamos a googlear la información, que creo que una de las cosas que aprendimos al principio fue sobre la ovulación. Siempre empezamos a buscarle qué día Valentina, de cierta manera, iba a tener su día de evolución. ¿De evolución se dice? Ajá. Obulación. El día de ovulación. Y todo eso. Eso siempre he estado tratando. Pero ya en febrero fue donde Valentina buscó un producto que lo que hacía era que tenía muchos test de ovulación y diariamente te hacía el tuyo hasta que el mismo test te dejara saber el día exacto y se tratara, ¿no? Ajá. Incluso con las pruebas de embarazo y yo era tanto ya mi obsesión en ese momento que yo me acabé como 50 pruebas de embarazo en un mes. Y cada vez que yo veía un negativo yo hasta lloraba, yo me sentía súper mal porque para los que se preguntan, porque no fueron para el doctor, en ese momento yo no tenía seguro y una cita demasiado costosa, yo estaba esperando ir a mi país para poder hacerme chequear, pero era muy desesperante porque uno ya... Y también estaba el factor de que mucha gente alrededor siempre nos decía una o dos personas que sabían nuestro proceso, la real, siempre nos decían que yo me demoré un año, yo me demoré... Hablaban de una cantidad muy larga de tiempo a la hora de quedar embarazada de su segunda persona o tercera. So, la mente de nosotros sí era preocupante, pero no era el factor para febrero, no era un factor de que, ah, tenemos que ir para el doctor. No, pero llega un momento en que eso al menos a mí me afectaba mucho, yo me compraba pruebas y yo lloraba, algo bien triste. Eso es, en el momento de vamos a ir al hospital, estaba en mente, pero no era eso porque siempre teníamos estas personas que nos decían, tranquila, que es muy temprano. Para nosotros fue eterno ya, ya para febrero ya vanos muchos meses, pero teníamos dos o tres personas alrededor que nos alimentaban, diciéndonos, de cierta manera, que ellos se demoraron como tres veces esa cantidad de tiempo, ¿no? Pero uno de los momentos más chistosos fue una amiga tuya que te regaló una bebida mágica. Yo digo que esa es la bebida mágica. Ella le dio una, explícale. Ella me dio un, es como un, una poison, poison, no sé cómo se dice. Es un, que te limpia, un jarabe que te limpia. Y ese jarabe te limpia todo el sistema reproductivo. O sea, decían que con eso todo el mundo quedaba embarazado. Ella dijo, ah, tómate, o que esto te va a limpiar. Ella sabía, horrible. Iba a quedar embarazada. Yo me lo, me lo tomé, me lo empecé a tomar, así juiciosa, a ver qué pasaba. Ajá, así continuábamos el mes de febrero y hasta que llegó marzo. Llegó marzo. Marzo, como lo odio. Ajá, marzo ya perdimos la febrera. Si pensábamos, si ustedes pensaban que ya para marzo le teníamos buenas noticias, lamentablemente no. También odiamos a marzo. A mí fue el, el, el mes, uno de los meses más difíciles porque con todo, con todos los test de ovulación que yo me hice, yo ya estaba ahí convencida de que yo iba a quedar en embarazo. Ok, vamos a darle, vamos a darle un pequeño resumen. La decisión empezó en octubre, ¿verdad? Empezamos a llenarnos de información desde noviembre y ya estábamos en marzo. Y ya estábamos tan preparados y tan, estábamos haciendo todo lo que, de cierta manera, la gente nos decía, encontrábamos en información. Y resulta que en marzo cayó en regla otra vez. So, hemos, ya hemos tratado pastillas para ayudarnos en la ovulación. Tratamos test, pruebas de embarazo que van junto con los test de ovulación. Ya yo había tomado ciertas pastillas. Y este mes. Yo me estaba tomando el líquido, pero ese líquido toma tiempo, ¿sí me entiendes? Uno, uno, es un líquido como así y uno tiene que tomar un poquito diario, eso me tomaba más tiempo. Ya, y ese mes fue el que lamentablemente perdimos la fe. Dicimos como que, ah, este, algo está pasando con nosotros. Y ya en la cabeza, la opción al hospital creció. Pero como le habíamos dicho antes, no teníamos seguro médico, lamentablemente en ese momento. Y decidimos, pues, teníamos dos opciones. Esperar a pasar el proceso de los papeles del seguro y eso. Esperar a que nos acepten para irnos a chequear, ¿no? O esperar a ir a Colombia, que íbamos a ir para este mismo verano. Y en Colombia, pues, el precio es un poco más bajo comparado aquí a en Estados Unidos. Así que íbamos a tener una menor oportunidad ahí. Pero por ese momento habíamos perdido la fe. Ya era, ah, ¿sabes qué? Olvídate, olvídate de que era embarazo. Porque una parte de mí siempre se ha dedicado, no tan solo en esto, sino en todo, en llevar lo más positivo para la casa. Puede, puedo, en overall, puede pasar algún mal momento en la casa. Y yo, no, tranquila, que está todo bien. Entonces, ve a Valentina tan triste y tan en esa depresión, toda rara. Entonces, pues, me tocó ya decir, mira, ¿sabes qué? Nos estamos enfocando mucho en esto. Vamos a hacer otras cosas. Vamos a salir, vamos a divertirnos. Vamos a hacer cosas que no hemos hecho. Vamos a viajar para tratar de despejarle la mente. Pero dentro de mí, pues, ya teníamos esa presión de que estoy luego para ir para el hospital o quiero ser papá o algo. Eso era una presión gigantesca que trataba de cubrirla con viajes. Uno que otro día yendo a una barrita y jugando viajes y cosas así. Ya, pero en mi caso, nosotros ya estábamos como que no vamos a tratar más, pero yo en mi caso seguía. Yo hacía como que sentir como que ya yo no me importaba, pero en el fondo me importaba mucho. Y siempre pensando en eso, con una obsesión. Sí, porque no era el flow de no vamos a tratar más nada, sino que, tú sabes, ya la puerta estaba abierta, la puerta de vamos a ser papá siempre estuvo abierta. Solo que no era, pasó de ser primordial en ese momento, porque quería, no quería ver a la familia sufriendo, ¿no? O sea, decidimos, literalmente perdimos la fe y decidimos dejar lo que era primordial el mes pasado pasar a ser para después. Pero seguimos, no era como que, ah, no lo vamos a practicar, lo practicábamos. Pero nunca hablábamos del tema, porque pensábamos en ese momento que era lo mejor para poder ser feliz y no traerle esa negatividad a la casa. Luego de pasar ese horrible mes de marzo, llegó aún el peor mes de nuestra relación, de nuestras vidas. Y de todo este largo episodio que hemos tratado de hacernos, que es el de ser papá, siento que abril fue el peor. No voy a decir que va a ser el mes que odio, porque es tu cumpleaños, pero en ese momento fue el peor mes. Porque ya habíamos perdido las esperanzas, pero con tú y eso quedó un poquito de esperanza, ¿no? No, en abril fue ese momento que se puede decir que en marzo ya pasamos de, ah, no vamos a tener el nene porque tenemos problemas, no tenemos seguro, tenemos que esperar. Eso nos tocó de cierta manera y ahí fue donde se vio afectada la familia entera, porque pensamos que ignorarnos, ignorar ese momento o cubrirnos los ojos para aparentar que nada estaba pasando, abril siempre estuvo pasando. Solamente que ambos sentimos que, de alguna manera, yo entraba a la casa y, eh, chiji, chija, todos felices, pero estoy seguro que Valentina pudo notar el sufrimiento que yo pasaba. Y estoy seguro porque yo veía a Valentina en los mismos pies que yo, chiji, chija, pero podía ver en sus ojos que de alguna manera estaba sufriendo. Entonces, fue como un sufriendo en silencio. Y yo sé, y yo no sé por qué, pero cuando en marzo decidimos que ya no íbamos a enfocarnos más en eso, yo siempre tenía la esperanza de que en abril, por fin, yo iba a quedar en embarazo. No lo imaginaba porque como cuando uno dice, oh, ya no más, como que siempre hay una luz al final del túnel, yo siempre decía como que ya este mes es el que es. Y si te preguntabas si fue por el factor sufrimiento que había en casa, que fue el peor mes, no. Abril se convirtió en el peor mes porque volvió a caer en su periódico. Ajá, pero ahí en abril fue el momento en que antes, el mes pasado, yo decía, perdimos la esperanza, pero siempre había una esperanza en mí. Siempre tenía eso en mi mente. Pero ya en abril, ahí fue que yo ya maté todas las esperanzas y dije, yo ya no me voy a enfocar en esto. Ella cayó en su periódico. Haciendo mucho daño. Yo dije, ahí fue que dije, ya no más, ahora sí, me olvido de este tema y que sea cuando Dios quiera. Ya en abril, pues fue así, fue ese momento que ella cayó en su periódico y siento que el más, los más dolores cayó en su periódico y tener que actuar como si nada está pasando. Cuando como, ah, sí caí en mi periódico, ya está bien. Ah, no, está bien, caíste, ah, no, dale para irnos a hacer algo. Pero por dentro, este, siempre hubo como que se, ah, caí otra vez, que si esto. Y estoy seguro que de alguna manera tú también pasaste eso, ¿no? Sí, fue muy triste, la verdad. Y sí, así fue abril. Luego, llegó mayo. El mes que lo cambió todo. Porque Vamos a ser papá.